Sin dogmas, sin sectarismo, sin olvidos, por 12 metros de cultura, como una contribución a la divulgación de la cultura venezolana. Equipo de producción, José Félix Melende, Charles Nora y Eduardo Oviedo. Frío pasillo de cuerpos monstruos, tapizados por cubiertas blancas. Un endeble a los deseos vele del ambiente. Su capitulación es inminente. Resignada ninfa detiene el respirador. Hera y Kronos marchan hacia la eternidad en despedida triunfal. Sin dogmas, sin sectarismo, sin olvidos, por 12 metros de cultura, como una contribución a la divulgación de la cultura venezolana. Equipo de producción, José Félix Melende, Charles Nora y Eduardo Oviedo.